Eres el fruto perfecto que necesita mi piel Eres el aire indicado que necesito tener Dulce pecado de la razón, un trago amargo en mi interior Mi bello y precioso tormento que llegas a mi corazón Eres todo lo que quiero amar, nunca de mi te vas a alejar Te quiero por siempre a mi lado, nunca te voy a engañar Que tú eres lo que he soñado, que te quiero aquí a mi lado Eres luz y mi armonía, por ti cien noches no dormiría Que te quiero cada momento, que mis días se hacen eternos Oh mi amor, por ti yo muero, quiero tenerte por siempre en vida Quiero que tú seas mi vida I love my baby Y para ti, la diva musical Meme Ureña Dulce pecado de la razón, un trago amargo en mi interior Mi bello y precioso tormento que llegas a mi corazón Eres todo lo que quiero a mi amor Eres todo lo que quiero amar, nunca de mi te vas a alejar Te quiero por siempre a mi lado, nunca te voy a engañar Que tú eres lo que he soñado, que te quiero aquí a mi lado Eres luz y mi armonía, por ti cien noches no dormiría Que te quiero cada momento, que mis días se hacen eternos Oh mi amor, por ti yo muero, quiero tenerte por siempre en vida Quiero que tú seas mi vida Que tú eres lo que he soñado, que te quiero aquí a mi lado Eres luz y mi armonía, por ti cien noches no dormiría Que te quiero cada momento, que mis días se hacen eternos Oh mi amor, por ti yo muero, quiero tenerte por siempre en vida Quiero que tú seas mi vida Oh mi amor, por ti yo muero, quiero tenerte por siempre en vida